Revista del Consumidor TV Olvídate de los productos procesados, hazlos en casa y ahorra. Consume natural y saludable. Tecnología doméstica. Ve que sencilla y económica es la tecnología doméstica de galletas para perros. Pon a cocer un cuarto de hígado de pollo. Luego, muele avena para convertirla en harina. Mezcla en un procesador o en la licuadora, los hígados, una taza de harina de avena y un huevo. La pasta que resulte debe ser moldeable. Si es necesario, agrega un poco de agua. Luego, extiende con un rodillo para lograr un grosor de centímetro y medio y, a continuación, corta con un molde o vaso. Hornea a 180 grados centígrados por 15 minutos y verifica la cocción. ¡Listo! Estas galletas le encantarán a tu perrito. Para elegir las croquetas que mejor se ajusten a las necesidades de tu perrito y a tu bolsillo, conoce el estudio de calidad de croquetas y los detalles de esta tecnología doméstica en los enlaces que están en la descripción. Con información, el cuidado de tu mascota será mejor. Procuraduría Federal del Consumidor Revolución Gracias por ver el video.